¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, auditorio de Tlaxiaco de Noticieros El Reloj de la Tlaxiaqueña noventa y uno punto cinco, pues nos encontramos en una de las salas de transmisión y pues nos encontramos ahorita con autoridades de San José Sochistlán, mientras se conecta a las personas por información, le 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 comentamos, le informamos de que San José Sochistlán, pues es precisamente una de las, es la única agencia de hecho municipal del municipio de San Martín y Tunyoso, en en este, es un municipio de la etnia triqui de esta región de Tlaxiaco, Oaxaca. Bueno, pues este, estamos aquí ya transmitiendo para todos ustedes en en totalmente en vivo. Este, vamos, vamos, vamos a ver cómo cómo está saliendo nuestra transmisión, ahí le pedimos a las personas que nos están apoyando que nos regalen un mensajito para ver si estamos saliendo correctamente, ahí a través de nuestras, de nuestras plataformas digitales, ya lo estamos compartiendo, y todo parece indicar que sí. Bueno, pues ahí le digo a los que nos están viendo, pues que nos manden, regalen un mensajito, está saliendo bien la imagen. Bueno, autoridad, muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Faustino Cruz González, soy el agente municipal de la comunidad de San José Sochistlán. Viene usted acompañado de otras personas. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, estoy acá en el único constitucional, mi nombre es don Naciano Aquino Salazar. Bueno, otra persona que nos acompaña. Buenas tardes, soy el tesorero municipal de San José Sochistlán, mi nombre es Celestino Cruz López. Celestino Cruz López, adelante. Andrés Covenal Cruz González, ciudadano de la agencia municipal. De San Martín y de San José. De San Martín y tú, y yo, si por aquí tenemos a. Mi nombre es Alfonso con Presidente Obrador Luis López y alcalde único constitucional. La figura del alcalde tiene muchas ideas y también nos entra mucho lo que es de justicia también, abarca, sí, es bastante grande, cuánta comisión de alcalde. Bueno, pues, bueno, ya tuvo que haber sido autoridad en nuestras comunidades para poder tener el cargo de alcalde. Bueno, pues, que usted nos está informando que quiere usted denunciar un incumplimiento de un de la sala de justicia indígena del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, donde a usted, al municipio de San Martín y Tunyoso, le ordena que los recursos ahora los deben de recibir directamente. Sí, así es, este, pues, de hecho, nosotros, desde el año dos mil cinco hemos venido solicitando recursos directos para nuestra comunidad. Desafortunadamente, la vía política que seguimos desde entonces, no surtió efecto, siempre nos trajeron dando largas, y a finales del año dos mil diecisiete, emprendimos una demanda en contra del municipio, solicitando igualmente el recurso directo. El ocho de marzo del año dos mil diecinueve ya sale la sentencia definitiva después de todo un proceso y malabares para poder, este, obtener ese beneficio para nuestra comunidad. Pues, sale la sentencia en donde el tribunal, el tribunal, la sala indígena, pues, ordena al municipio que nos haga entrega de los recursos que a toda agencia le corresponde, que es el ramo veinticinueve, el ramo treinta y tres, fondo tres y cuatro. Y no se los han entregado. ¿Cuándo está esta resolución? Desde el ocho de marzo del dos mil diecinueve. ¿Y qué les dice el presidente municipal que no se, por qué no se los ha entregado? No hemos tenido ningún acercamiento con él, ellos no nos han enviado ni siquiera mensajes, de hecho, ni siquiera conocemos al presidente, no sabemos cómo es. tenemos conocimiento de que la sala de justicia indígena, pues, ya le envió tres, más de tres requerimientos a fin de que no le ha hecho caso al tribunal, por lo que nosotros ahorita estamos solicitando y estamos haciendo esta denuncia ante la opinión pública, a fin de que, pues, se enteren que nosotros estamos en esa situación. Ahorita en la comunidad no hay ningún tipo de recurso, no hay flujo de, de, de ningún ramo, de ninguna obra, estamos huérfanos ahorita, y más con lo de la pandemia, pues, este, estamos prácticamente eh, olvidados del gobierno, desde el gobierno federal, estatal, y mucho peor del municipio, ¿no? Bueno, pues, y este, dice usted que ya le mandó tres requerimientos en la sala superior, más de tres requerimientos, en dado caso, siguen cumpliendo esta orden judicial el presidente y el cabildo, la autoridad que se ha ido a San Martín y Tungyoso, ¿a qué sanción se puede este, a ser acreedor el presidente? Eh, eh, bueno, hasta donde tenemos conocimiento, pueden revocarle incluso el cargo que él tiene, por incumplimiento de una orden judicial, eh, eh, y, este, pues, de alguna forma, si el tribunal, bueno, de plano él no cumple, yo, este, el siguiente paso que sigue es que el tribunal, pues, ejecute la sentencia, pero ordenándole a las instancias como la secretaría de finanzas, de que le suspenda el recurso y se nos haga llegar directamente. O sea, que podría ya no pasar por las manos del presidente y directamente del estado le estarían asignando los recursos a ustedes. Sí, sí. ¿Cuáles son los términos que tiene el presidente municipal para, el presidente municipal para cumplir esta sentencia? Eh, en plazo de tiempo, pues, ya se le, se le venció, ya, de hecho, es un exceso de tiempo, eh, la que ya transcurrió, que debió de haber cumplido, sin embargo, por eh, se nos atravesó la pandemia y no se ha podido, este, darle un sentimiento fiel y constante al al proceso, sin embargo, ahorita que ya más o menos está pasando esta situación, pues, ya nosotros nos vemos en la necesidad de regresar otra vez a la movilización a fin de que, pues, eh, seamos visibles para el estado. Entonces, van a movilizarse, va a se va a movilizar nuevamente Xochitlán, ¿qué acciones se estarán tomando? Sí, eh, de hecho, la, la Asamblea General nos está ordenando que nosotros tenemos que ya, eh, empezar a presionar y el día veintiséis de este mes, el próximo miércoles, vamos a estar movilizándonos en la ciudad de Oaxaca. Eh, ¿qué será su forma de protesta en la capital del estado? Pues, seguramente, la única forma en la que nos escuchan los funcionarios, eh, la gente que tiene la, la facultad de resolver esta situación, pues, es a través de bloqueos. Entonces, seguramente vamos a bloquear en la caseta, eh, vamos a estar también, eh, presionando las diferentes instituciones gubernamentales a las que les corresponde, eh, solucionar esta situación, ejecutar esta sentencia de la sala de justicia indígena. Bueno, pues, esto es lo que están diciendo las declaraciones, entonces, el próximo veintiséis de agosto, en dado caso de que el presidente municipal de San Martín Itunyoso no cumpla, no, esta sentencia. Sentencia. Este, donde le asigne los recursos directamente y se los traspase a la agencia municipal de, de San José Sochislán, pues, estará movilizando los habitantes de esta comunidad de San José Sochislán. Pues, algo más que nos quiera decir. Sí, sí, eh, también aparte de toda esta situación tan complicada en la que nos han metido por no, este, entregarnos el recurso que nos corresponde. Eh, también, eh, no tenemos, eh, energía eléctrica en la comunidad, eh, en la agencia municipal, ya que, en una ocasión, el doce de este mes, pues, este, tuvimos una salida y cuando regresamos ya no había, había, este, luces eléctricas en la agencia. ¿En las oficinas de la agencia? Sí, sí, en las oficinas. ¿Y quién les cortó el servicio? La Comisión Federal de Electricidad, por lo que nos hemos enterado a partir de entonces, es de que el año, hay una deuda del año pasado, sin embargo, nosotros a partir de que recibimos el cargo, hemos, eh, cubierto puntualmente el pago de los recibos de luz, eh, por, por esa razón nosotros no entendemos por qué nos, este, cortan la luz, nos piden, eh, un, un, esa deuda de doce mil pesos, sin embargo, de dónde obtener, podemos obtener los doce mil si no, nosotros no recibimos ningún recurso del municipio. Entonces, muchas veces, con las, estas salidas que estamos realizando, es cooperación de, 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 los compañeros dentro del cabildo para poder salir. Bueno, pues, esta denuncia, bueno, no es la primera vez que denuncian Comisión Federal de Electricidad, pues, por este, este tipo de situaciones que se dan. Sí, sí. Bueno, pues, este, algo más que nos quiera decir el alcalde. Bueno, retomando un poquito, ahora sí, más bien desde 2005, a partir de ahí, pues, pues, a partir del 2005, pues, este, tuvimos un problema, o sea, un sitio y buscó un problema con nosotros, ya un pareje dominado, eh, en Cruz de Conejo. Entonces, a partir de la fecha, pues, este, no hemos sido ni San Martín, ni mucho menos ellos, ni siquiera citan, ni siquiera no citan a las comunidades. Entonces, a partir del 2005, hasta la actualidad, nosotros no hemos recibido ni siquiera una gota de recursos de Ramos 33, de Ramos 3 y 4, ni mucho menos de ese, de Ramos 28. Entonces, a partir de la fecha, hemos aguantado 15 años hasta ahorita, sin recibir un recurso que sí corresponde derecho a nosotros. Entonces, este, nosotros ahora sí, aunque el municipio no, no, no lo quiera, o no le quiera al gobierno del Estado o a otras instancias que corresponde, pero nosotros vamos a exigir que se cumpla ese recurso, porque son recursos que sí corresponden a la comunidad. Entonces, a no ser eso, ya tomaríamos otra, otra alternativa a partir del 26 adelante, porque ya nos aguantaba mucho, ¿no? Y algunos tequios que estamos realizando en la comunidad de San José Sositlán, bueno, esos pequeños trabajos que estamos realizando es a gota de los vecinos de la comunidad la cooperación que hemos hecho. Es cuando no debemos hacer nada, porque para eso tenemos recursos, pero resulta de que no... somos un pueblo, agencia municipal, el único que pertenecemos en el municipio de San Martín, somos obligados por el gobierno municipal, estatal y nacional, entonces, por eso, ahora sí ya salimos obligados por parte de nuestra gente para hacer una comunicación a partir del 26 de octubre de este mes. Bueno, pues les agradecemos a las autoridades, a las personas que nos visitan de San José Sositlán, creo que está dicho todo, entonces, le denuncian al presidente municipal y al cabildo la situación de incumplimiento de esta sentencia de la Sala de Justicia Indígena, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, donde ya les decreta que deben de recibir directamente sus recursos, y además, pues anuncian en dado caso, siga el incumplimiento el próximo 26 de agosto, estarán iniciando movilizaciones y además, pues de eso, pues denuncian también a Comisión Federal de Electricidad porque les impidió, les cortó el servicio de energía eléctrica, un cargo que le están haciendo de 12 mil pesos.